...el premio galante Stevie Kenarvan. ¡Ese es mi gallo! Damas y caballeros, amigos y familiares, estimados colegas de la cortesía, me honran. Y aprovecho para mencionar que me dan... ...flojera, flojera, flojera, flojera. Es tan importante y es muy fácil decirles que me pese en el trasero. En conclusión, creo que la noche estaría incompleta si no le dijera al mundo que soy una niña. Gracias y pudranse todos y pudranse todos. ¡Milagro! Rill, tu castigo no termina hasta que el piso del baño esté tan limpio que comerías de él. Y esloquearás los guachos quince días. ¡Y deshazte de esa cosa! ¡Es asquerosa! ¿Asquerosa? Si Malcolm hiciera otro él de cabello, le estarías haciendo un desfile. Lo hice sin querer. ¿Ese puede ser yo? ¿No está embarazada. O2, tu embere mejor. Es comoafente. O2, tu embere mejor. Después de sección... O2, tu embere mejor. El breakón. O2, tu embere mejor. Teö Tangástico y te understands. altante. ¡Epa.